¿Qué tal amigos de Quiero TV Aguascalientes? Bienvenidos a este resumen informativo en donde, como usted sabe, todos los días le llevamos la información más relevante de todo lo que está ocurriendo en el estado de Aguascalientes. Y vamos a estar también platicando un poco sobre las inversiones que se han realizado en estos dos años que tiene la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez. Se han realizado 35 nuevas inversiones por más de 1.900 millones de dólares. Esto gracias a su intensa política de atracción de inversiones. En su segundo año de gestión, como gobernadora, Tere Jiménez consolidó Aguascalientes como un destino ideal para la instalación y el crecimiento de las empresas. Prueba de ello es que en estos dos años se confirmaron 35 nuevos proyectos de inversión nacional y extranjera por más de 1.900 millones de dólares, que representan la generación de alrededor de 16.000 nuevos empleos. Al día de hoy, Aguascalientes es un referente nacional y global por sus grandes ventajas competitivas que facilitan el crecimiento de las empresas como sus niveles de seguridad, ubicación estratégica, infraestructura, mano de obra altamente calificada, trámites ágiles y un gobierno eficiente, entre muchas otras. Gracias a todo ello, actualmente Aguascalientes se ubica a nivel nacional en el primer lugar con mayor crecimiento en ventas al menudeo y el sexto exportador de mercancías más importante del país, esto según datos del Inegi. De acuerdo a cifras de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, Aguascalientes también se posiciona como el segundo estado en el país con mayor crecimiento económico per cápita y en segundo lugar nacional con mayor inversión extranjera directa proveniente de Japón. Asimismo, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz coloca al estado dentro de los primeros lugares a nivel nacional en producción de autos, además de ser líder en e-shoring en todo el país, mientras que datos de BBVA confirman a Aguascalientes como el estado que más inversión extranjera directa capta para el sector energético. Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad coloca a esta entidad como la sexta más competitiva del país, además de recibir una de las calificaciones más altas por parte de agencias calificadoras internacionales gracias a su sólido desempeño presupuestal. De igual forma, a través del programa Emprendete, jóvenes de todo el estado pudieron concretar sus proyectos productivos, mientras que con el programa Confía se impulsaron nuevos negocios mediante los jueves de bolsa de trabajo, ferias de empleo, ventanillas de vinculación laboral permanente y brigadas de empleo en colonias y municipios se dio atención a 40.000 buscadores de empleo. Todas estas acciones reflejan el esfuerzo y la dedicación de Aguascalientes y su gente para promover el crecimiento económico, la innovación y la generación de empleo. Con todo ello, no solo busca dinamizar la economía local, sino también mejorar la calidad de vida de la población. Y también vamos a estar platicando como que Aguascalientes se consolida como el gigante de la educación, esto con una inversión histórica de más de 496 millones de pesos en infraestructura educativa. Aguascalientes se consolida como un referente en educación gracias al compromiso de la gobernadora tras dos años al frente de la administración estatal. Muestra de ello es que este 2024 se destinó a una inversión histórica de más de 496 millones de pesos para infraestructura educativa. Además, se invirtieron 32 millones de pesos en la entrega de 14.254 becas, 2.254 más que el año pasado. También se proporcionaron uniformes escolares a 238.000 alumnas y alumnos con recursos por 55 millones de pesos para asegurar que todos tengan lo necesario para continuar con sus estudios. También se destinaron 51.2 millones de pesos para el programa de apoyo a la gestión escolar con el objetivo de garantizar el material didáctico y el buen funcionamiento de 1.280 planteles públicos en la entidad en beneficio de 253.846 estudiantes. También para la gobernadora Tere Jiménez, el inglés es una herramienta clave ya que abre puertas a mejores oportunidades. Con este fin, este año se aumentó el presupuesto para que las niñas y niños reciban educación bilingüe desde la primaria. Además, con el impulso del modelo de educación dual, los universitarios pueden trabajar mientras estudian, facilitando el ingreso al mundo laboral. Este año, 500 jóvenes tuvieron la oportunidad de participar en intercambios internacionales con las becas de movilidad, sumando experiencias educativas y culturales únicas y gracias a las becas de titulación, 4.000 estudiantes lograron obtener su título universitario. Estas iniciativas reflejan el firme compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con la educación asegurando un futuro brillante y accesible para todos. Esto, pues, continúa posicionando a Aguascalientes como el gigante de la educación y es algo que hemos estado platicando, pues, a lo largo de todos estos meses y todas las inversiones que se han hecho en materia de educación. Y también vamos a estar platicando sobre que el municipio de Aguascalientes está reforzando obras públicas para rehabilitar la avenida Aguascalientes Sur. La Secretaría de Obras Públicas del municipio de Aguascalientes está reforzando acciones de rehabilitación de vialidades en la avenida Aguascalientes en donde se llevaron a cabo labores de bacheo en el tramo comprendido de Héroe Inmortal a Héroe Nakosari. El titular de Sopma, Miguel Ángel Huizar Botello, explicó que se intensifican los trabajos tras las fuertes lluvias presentadas en la ciudad y en esta ocasión se intervino una extensión de 4.5 kilómetros en esta importante vialidad al sur de la capital. Recalcó que durante la última semana también se realizaron estas tareas en avenida Siglo XXI Sur o tercer anillo de circunvalación entre la avenida de los Maestros y Boulevard Juan Pablo II. Miguel Ángel Huizar aseguró que las cuadrillas de bacheo seguirán recorriendo la ciudad para dar atención a avenidas principales y calles al interior de las colonias y fraccionamientos para brindar a los usuarios de la vía pública traslados más seguros. Y también ya le habíamos platicado la semana pasada sobre estos cajeros en donde ya va a poder usted realizar el pago del servicio de agua a AMIA y estos cajeros de autocobro ya fueron habilitados. Así lo dio a conocer el director general del modelo integral de Aguas de Aguascalientes, Jesús Ballín, mencionó que se implementó una nueva red de 10 cajeros de autocobro para el pago de servicio, modalidad que ha sido diseñada para facilitar y agilizar el proceso a la ciudadanía. Los cajeros antes mencionados se encuentran instalados estratégicamente en los centros de atención MIA operando en horarios de oficina. También cabe señalar que próximamente entrarán en función los ubicados en Plaza Espacio y también en Plaza Cumbres. En estos cajeros se puede pagar con efectivo y tarjeta y cuentan con medidas de seguridad avanzadas para proteger la información y hacer transacciones seguras y de fácil acceso para totalidad de sus usuarios. MIA busca modernizar la infraestructura y los servicios del organismo con una gestión más eficiente y cercana, también accesible, por lo que dentro de este nuevo modelo integral los cajeros representan una solución innovadora. Entonces, pues ahí tienen la información por si a lo mejor a usted se le facilita más realizar el pago de su servicio de esta manera. Ya saben dónde puede encontrar estos 10 cajeros y próximamente, como estábamos mencionando, van a habilitarse ya el de Plaza Espacio y también el de Plaza Cumbres. Y también vamos a estar platicando sobre esta nueva iniciativa que tiene el municipio de Jesús María para continuar fomentando la reforestación entre los más pequeños, así como la conciencia ambiental. Esto a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad se llevó a cabo una jornada de reforestación en el Kinder José Flores de Luna ubicado en el fraccionamiento El Mezquital, actividad que permite concientizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, creando un municipio cada vez más verde. La titular del área, Martina Garza Martínez, indicó que el presidente municipal, Antonio Arámbula López, ha girado las instrucciones de promover la cultura ambiental entre la comunidad, por lo cual se han redoblado esfuerzos para llegar a chicos y grandes, aunado a las labores de reforestación que se han realizado en el municipio a través del área de servicios públicos. Agregó que las y los niños se mostraban muy participativos e interesados en el tema, aprendieron la importancia de reducir, reutilizar y reciclar en su vida diaria, y también participaron en un taller sobre polinizadores, a través del cual se les sensibilizó sobre la vital función que estos desempeñan en los ecosistemas. Asimismo, la titular del área indicó que continúa la campaña de donación de árboles, en su mayoría tabachines, árboles frutales, bugambilias y otras especies que no solo sobreviven, sino que se adaptan bien y pueden prosperar con el clima de Jesús o María, por lo que invitó a los interesados a acudir a la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, ubicada en calle Niágara 406 o en la zona centro de Jesús o María. Ahí pueden acudir para mayores informes o comunicarse al teléfono 449-361-9041. Y con esta información finalizamos el resumen informativo del día de hoy, pero como siempre nos vemos mañana con más información.